Hoy se hace un homenaje a algunas de las mujeres deportistas de Antioquia, agradeciendo por su profesionalismo y porque cada vez dejan más alto el departamento a nivel mundial. Iniciamos con María Luisa Calle, quien recibió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas-Grecia en el 2004, fue campeona mundial en Burdeos, Francia y ganadora de medalla de oro en los Panamericanos de 2007. Nisi Apalomeque Pesista consiguió medalla de plata en el Mundial de Turquía, en la modalidad de dos tiempos categoría 63 kilogramos. Vamos con Manuela Vázquez, pilota, primera mujer en estar en el podio, en una carrera automovilística en Italia Clio Cup. Llegamos hacia Melisa Lopera, quien recibió una medalla de oro en los relevos juvenil femenino mundial de patinaje. Le hacemos un reconocimiento a Luisa María Gudelo, quien consiguió una medalla de oro en los relevos mayores femenino mundial de patinaje en Guarne. También con Mariana Pajón, biciclostista campeona en el Mundial de la Categoría Élite Sudáfrica. Además, Daniela Montoya, estudiante de profesional en deporte en el Politécnico Jaime Sazacadavid, quien fue la gran figura en el 3x0 sobre Costa Rica, cuando su selección Colombia juvenil disputaba el Mundial de Alemania. Vamos con Maritza, deportista invidente, quien consiguió su paso a Nueva Zelanda medalla de plata. Y con esto obtuvo el paso a los Juegos Londres 2012. Con esto decimos feliz día mujeres, de parte del canal CNC. Para todas, un abrazo de gol.